Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto, estamos en un notición, un notición por parte de Treyarch y es que hoy sábado nos han revelado dos nuevas imágenes de zombies de Black Ops 2 ya os he dicho, las imágenes del modo zombie de Black Ops 2 reveladas por Treyarch y en la primera de ellas nos muestran una escena de la vida real, algo que están utilizando mucho para promocionar los zombies y la segunda imagen que podréis ver chicos corresponde de nuevo con un emblema posiblemente puede que haya alguna especie de prestigio para el modo zombie pueden implementar los prestigios en el modo zombie, aunque no se puede confirmar todavía parece ser que Activision está mostrándonos ya más o menos pocos detalles, poco a poco nuevos detalles del modo zombies de Black Ops 2 y bueno, ahí están las dos imágenes chicos, disfrutarlas un saludo a todos y nos vemos en la siguiente